El pasado 3 de noviembre, la cadena de supermercados Compare Foods abrió una nueva sucursal en el corazón de Long Island, en Patchogue, New York, ubicado en la 257 Medford Avenue, en la ruta 1-12. Hoy estamos celebrando nuestra gran apertura de Compare Foods Patchogue. Orgulloso, número uno, de saber que sí había una necesidad en esta comunidad, que nosotros sí podemos ayudar, proveer productos de países internacionales que quizá tienen que viajar desde lejos para conseguir esos productos y ahora estamos al doblar en la esquina. Compare Foods siempre se ha caracterizado por traer a la mesa de las familias productos frescos de nuestros países latinoamericanos, de forma fácil y cómoda, a muy buenos precios y con la atención y servicio que el cliente se merece. El produce y la carne, nosotros somos muy conocidos por la frescura de nuestras verduras, frutas, nuestras carnes, y seguiremos proveiendo lo más fresco, la mejor calidad, a buen precio para todos nuestros clientes. Venir a Compare Foods es recuperar la esencia del mercado tradicional para convertir su compra en una auténtica experiencia para los sentidos. Más fresco, rico, sano y con excelentes precios. Estamos ubicados en la 257 de la Medford Avenue, en la ruta 112 en Patchogue. Tienen que venir, por supuesto, porque no creo que hay lugar donde va a recibir productos más frescos, mejor servicio al cliente y ambiente familiar para hacer sus compras.